A rey muerto, rey puesto, Javier Hernández Chicharito ha sido presentado como nuevo jugador del Real Madrid. El mexicano lucirá el 14 que dejó hace apenas unos días Xavi Alonso. El ex del Manchester United cumple un sueño. Sí, yo creo que no hay jugador en el mundo que no pueda decir que vestir esta camiseta o estar en esta institución no es un sueño, eso sería una mentira, entonces estoy feliz. El delantero mexicano de 26 años tendrá que luchar contra Karim Benzema por un puesto como titular, aunque Chicharito tiene claro que lo importante no es su rol sino el equipo. Yo vengo a pertenecer al Real Madrid, el Real Madrid buscó mis servicios, estoy encantado por esta institución. También ha tenido unas palabras para Hugo Sánchez, el último jugador mexicano que triunfó en el Real Madrid. Bueno, como bien lo hablaste Hugo, que hizo una extraordinaria carrera acá, pero yo aquí vengo a hacer lo mío, a darle todo a esta institución y a todos los aficionados que están aquí del Real Madrid que van a ver a un Javier, a un Chicharito que siempre se va a entregar dentro y fuera del campo, que va a hacer todo lo posible por responder, por hacerlo bien y por ayudar al equipo. En cuanto a los goles, no se pone una meta. Nunca lo he hecho en mi vida porque lo que sé es de que los goles son una consecuencia de todo, obviamente los delanteros estamos ahí y es a lo que más se nos puede identificar pero yo soy de la idea que un gol siempre es la consecuencia de un equipo que nos toca a nosotros estar ahí porque obviamente es nuestra posición pero que lo meta quien lo meta. Lo más importante es que en el marcador el Real Madrid siempre salga con la victoria y que sume de a puntos, de tres puntos. El mexicano espera debutar con el conjunto blanco frente al Atlético de Madrid. Chicharito, que consiguió con el Manchester 59 goles en 154 partidos, llega cedido por una temporada.